Este condenado avión 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 Llámalo, llámalo, llámalo A la torre de control Que se va llevando a la huella de mi amor Crece mi tristeza, mi desolación No sé si se fue a Miami o para Nueva York Crece mi tristeza, mi desolación No sé si se fue a Miami o para Nueva York Llámalo, 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 llámalo por favor Que se está llevando a la dueña de mi amor Llámalo, páralo, a la torre de control Que se está llevando a la dueña de mi amor Es Pedro Morillo, con la banca fuego Erocalo, llámalo, llámalo por favor